Música Y amas Oh, I will never stop La tormenta terminó El cielo se abre otra vez Mi autoestima está mojada Pero aún está de pie Never stop loving Never stop Never stop loving Never stop Never stop loving Y el cielo se abre otra vez Y ya podemos apagar nuestras luces De alerta Y un corazón roto encendió Y nos vamos, nos vamos a descansar Never stop loving Never stop loving Never stop Never stop loving Never stop Never stop loving Never stop loving Never stop loving Never stop loving Yo, el cielo se abre otra vez Y el cielo se abre otra vez Para todos juntos juntos Sonu Arunarai Never stone Never stone And never saw nothing Preguntas y respuestas formuladas de cualquier manera Los porqués y tantas siguen como si una niña fuera Siempre viene lo mejor después de la tormenta Las ideas ya comienzan a girar por la maniera Preguntas y respuestas formuladas de cualquier manera Los porqués y tantas siguen como si una niña fuera Siempre viene lo mejor después de la tormenta Las ideas ya comienzan a girar por la maniera Preguntas y respuestas formuladas de cualquier manera Nunca voy a parar Las ideas ya comienzan a girar por la maniera De amar Nunca voy a parar De amar Nunca voy a parar And never stop And never stop loving ¡Gracias! 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 ¡Gracias!